Excelente, gracias a Dios y al apoyo que está dando la policía, la PNC, están en todas las entradas, incluso adentro están. Ya varios comerciantes ya empezaron a trabajar y se sienten seguros por ellos. Pues la gente que viene a visitar también, ¿ustedes se sienten seguros? Claro, ya entra uno con confianza y sale con confianza, porque sí, ahora la seguridad se admira y se nota bastante. Muchas gracias por el apoyo que le está brindando, no solo a los comerciantes del mercado, sino que a nosotros que venimos aquí a comprar también, por brindarnos seguridad.